La chimoltrufia te ofrece toneladas de diversión Y muy bonitas caricaturas Estupendas historietas Y muy bonitas caricaturas Artículos interesantes y entretenidos Y muy bonitas caricaturas Juegos y pasatiempos Y muy bonitas caricaturas Recetas de cocina Y muy bonitas caricaturas Ya, no interrumpas cuando estoy anunciando Y tú no anuncias cuando estoy interrumpiendo A propósito de la chimoltrufia, ¿no interrumpió ahora? Me aseguré muy bien de que no pudiera hacerlo ¡Esta es la buena! ¡Esta es la buena!